Su Mundo TV. Buenos días, buenos días, sean todos bienvenidos a otra entrega de este matutino. Hoy miércoles, ombliguito de la semana, y aquí estamos a través de este canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Untelecon, el canal 20 de Telecable Dominicano, aquellos amigos que están en sintonía con nosotros a través del canal 647 de Amazon Fire TV, y también los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales de Su Mundo TV. Saludamos a toda esa persona que está allí en sintonía. Marino y Pedro, buenos días, ¿cómo se sienten, caballeros de la comunicación? Gracias, buenos días, Lorena, don Pedro Galán, buenos días, amigas y amigos, fieles seguidores de Matutino Su Mundo, y ustedes que son los mejores, empiezan el día con el mejor Matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para el Mundo, de Multimedios Su Mundo, donde no ocultamos ni callamos la verdad. Don Pedro Galán. Buenas días, Marino, Lorenz, amigos, amigas, muy buenos días. Gracias al Dios Todopoderoso por este día, y a ustedes, queridos amigos, por esa fiel sintonía cada mañana en este Matutino Su Mundo. Gracias. Marino, ¿qué es lo que está pasando? Con los vinchos. Eso te iba a decir. Con los vinchos y Roberto Rosario, ¿qué es lo que pasó? Los vinchos. Pero están diciendo que están con el PRM, y no es con la fuerza del pueblo, que están los vinchos. Han sido amigos fieles del doctor Leonel Fernández, donde han tenido una gran amistad y bien vinculados, pero parece ser que la enemistad de los vinchos con Danilo Medina los ha hecho ahora un poco cuestionar las posibles alianzas, porque ellos no quieren pactar donde esté Danilo Medina. Eso es lo que parece ser. Eso es lo que parece. Entonces se van con el gobierno. Bueno, entonces eso no le luce. Bueno. Eso no le luce a los castillos, pero también por ahí hay unos vínculos familiares que están entremiliados, como dicen las gentes, entre gente del entorno de la familia Binadel, con unos de ellos. Hay algo ahí. Pero yo pienso que la inteligencia se va a imponer, Pedro, a la larga, porque hay alianzas que no lucen. De verdad. Sí, porque como que esa verdad. No, no. Como tú decís. Yo me sorprendí cuando viene. No, que los vinchos, una alianza con el PRM. Se pondrán de acuerdo con Leonel tarde o temprano, porque son amigos. Leonel siempre le dio un buen trato. Los vinchos son gentes racionales, son pragmáticos, son nacionalistas. Y pienso que al final se va a imponer, digo yo, más la razón que el corazón. Porque al final lo que importa es el país, los intereses personales. Hay que ponerlo a un lado, las ofensas, lo que sea. Y también el discurso, porque tú te imaginas. Porque el PRM, PRD, PRMD, ¿verdad? Claro, claro. Y siempre estuvo de frente, chocaron los pinchos con el PRD. Siempre fueron gente opuesta a la figura del doctor José Francisco Peña Gómez. O sea, que hay muchos problemas. Pero en política esto no se sabe. Con Leonel le fue bastante bien. Y pienso que ellos son gente muy inteligente, son figuras que crean opinión. Y tienen un gran respeto del pueblo dominicano. Así es, así es. De manera que uno espera que ellos puedan, digamos, sortear esa situación y hacer lo que tienen que hacer. Pero nada, amigas y amigos, ustedes que son los mejores, así han empezado este día con nosotros. Matutino de su mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Y de inmediato vamos a hacer conexión con nuestra periodista estelar, Lorena Erasme. Adelante, Lorena. Así es, Marino. De inmediato hacemos contacto con la ONU. Allí se encuentra Karina Soto con las informaciones del tiempo para este miércoles en este matutino. Su mundo, ¿cómo te sientes, Karina? Muy bien, Adela, gracias. Buenos días. Aguaceros dispersos sobre distintas localidades del país, algunas provincias bajo niveles de alerta y avisos meteorológicos. Recomendaciones marítimas en la costa Atlántica. Durante las horas de la madrugada, ocurrieron algunos aguaceros aislados y ráfaga de viento, principalmente en distintos poblados de las provincias de Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Monseñor Noéres, Santiago de los Caballeros y las cordilleras centrales. A los mismos fueron debido a la incidencia indirecta de una vaguada prefrontal asociada a un frente frío al norte de la isla en agua del Océano Atlántico. Hoy prevemos lluvias dispersas sobre diferentes localidades del interior del país, las cuales podrían ser moderadas y acompañadas de aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento en distintas provincias de las regiones del noreste, suroeste, noroeste, norte y la cordillera central. Sin embargo, durante la noche notaremos una reducción gradual de las lluvias sobre gran parte de dichas regiones. En cuanto a las condiciones marítimas, los navegantes de la costa Atlántica de fragilidades pequeñas y medianas embarcaciones deben hacerlo con precaución, próximo al perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a oleaje anormal. Es muy importante economizar el agua debido a que continuamos en el periodo de sequía estacional, el cual se extiende estadísticamente hasta mediados del mes de atriz. Mantenemos vigente los niveles de alerta y aviso meteorológico debido a posibles crecidas de pequeños de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas repentinas en las siguientes provincias. En alerta, Sánchez Ramírez, Duarte, Monteplata, Monseñor Noel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Espaillat, Esmarra Mirabal, Barbelde, María Trinidad Sánchez, Ato Mayor, La Vega, Santiago, Samaná. Para el Distrito Nacional tenemos nueve dispersas, posibles chubascos aislados de corta duración en la hora de la tarde. En resumen, de forma indirecta, vaguada en superficie localizada al norte de la isla, en agua del Océano Atlántico, continúa generando aguaceros dispersos, tronadas y aisladas, y posibles ráfagas de viento sobre distintas provincias hacia el interior del país, principalmente las ubicadas en las regiones noreste, norte, noreste, cordillera central y el Valle del Cibao. Vigente las recomendaciones marítimas en la corta atlántica debido al oleaje anormal, aleta y aviso meteorológico en algunas provincias debido a posibles inundaciones. Desde la Oficina Nacional de Meteorología les informo Karina Soto. Gracias Karina Soto por las informaciones del tiempo en este miércoles para Matutinos Unido. Iniciamos este bloque con el Congreso Nacional, ya que legisladores arremeten contra el sistema de justicia y las instituciones que tienen que velar por la protección de la mujer. Nuestra compañera Yulisa Reyes conversó con algunos de ellos y nos trae el siguiente reporte. La muerte de Chantal Jiménez despertó el reclamo de senadores con los protocolos que se aplican para evitar feminicidios. La justicia tiene que revisarse. No es que hagamos más marcos jurídicos, es que tiene que revisarse la justicia, es que los fiscales tienen que revisar la forma como están actuando. Aseguran que la justicia carece de agudas debilidades que más que proteger a las víctimas, las expone aún más a las agresiones de sus parejas o exparejas. Por lo tanto, pedimos nosotros de alguna manera que sea revisado ese instrumento inútil de orden de alejamiento sin un dispositivo que pueda notificarle a las autoridades o que le notifique a la mujer de que ese agresor está cerca. Además de condenar el hecho de que hayan dejado en libertad, no importa quién lo haya pedido a una persona que ya hasta un disparo le había lanzado a esa mujer. Precisamente por esta última tragedia, el senador por el Partido Revolucionario Moderno Franklin Romero abogó por que se agilicen los trabajos de un anteproyecto de ley que introdujo en el hemiciclo el pasado 16 de marzo que se basa en una ley que establece el sistema y medios telemáticos del cumplimiento de las medidas y órdenes de alejamientos para agresores. Y que en la actualidad se implementa en varios países de forma exitosa en las medidas y penas de alejamiento judicial con reducción, óigase bien, con una reducción de hasta un 71%. Los estudios de dicho anteproyecto serán iniciados este miércoles por la Comisión de Género del Senado de la República. Para que vaya a motivar ese proyecto que es tan importante, no en estos momentos, sino en todos los momentos, dado el tema de violencia que vive no solamente nuestra República Dominicana, sino el país. Y nosotros estamos totalmente identificados con ese proyecto. Los congresistas aseguraron que muchas de estas muertes son prevenibles, pero solo si el sistema de justicia es reforzado. Yulisa Reyes, Noticias. Salimos a las calles para preguntarle a las mujeres sobre cuál es su posición ante la justicia por los casos de feminicidios que han ocurrido en el país. Veamos las opiniones de ellas. Malo, muy malo. Porque ellas ponen su querella, va a ese querella allá y no le hacen caso. Entonces cuando los matan es que quieren resolverlo. Y eso no es así. Debemos de tener una justicia parcial aquí. porque muchas veces a veces no le hacen caso a las querellas cuando uno va y se queja. También uno pensando porque el padre pensó que no lo iba a hacer tampoco. Fue un abuso de confianza. Realmente no me siento segura pero entiendo que cada quien debe tomar sus medidas porque la protección te la tiene que dar tú mismo. El poner una orden de alejamiento eso no significa que el hombre no puede actuar de otra manera. Y al hombre hay que darle mejor educación también porque es que el hijo de una mujer puede tener una hermana mujer y tiene que saber que su mujer no es su esclava. Una pareja se une, ¿verdad? Pero no es que usted tiene que estar obligado a estar con esa persona. La verdad la seguridad en República Dominicana y en todos lados del mundo está mal en peor que pongamos nuestras manos en Dios y que tengamos cuidado seamos más cuidadosos también porque el caso de la chica como bien sabemos fue que le pasó ella se entró en una relación en la cual le fue infiel al esposo también hay que ver ese punto. Entonces sucedieron muchas cosas y ella también su vida peligraba sin ella como que tomar medidas. La situación está difícil en cuanto a eso pero también comprendo que hay parte de la educación en la casa cuando niños y también el sistema. El sistema definitivamente este mundo está dominado por Satanás porque esas no son cosas de Dios. Por otra parte el director ejecutivo de titulación de terrenos del Estado Mérido Torres acudió junto a sus abogados a la sede de la Procuraduría General de la República para solicitar una cita con la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito la cual le fue concedida. Se recuerda que el funcionario pidió licencia de sus funciones al presidente de la República Luis Abinader con la finalidad de irme a mi oficina privada de abogados a limpiar su nombre y el honor de su familia. Además reconoció que su nombre fue mencionado en el caso Calamar pero en calidad de abogado apoderado por la familia de Moisés Reyes para que nuestra oficina privada llevara una demanda en justipreso en contra del Estado en el 2017 caso en el cual obtuvimos sentencia favorable para nuestros clientes en el Tribunal Superior Administrativo. En otro tema el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco informó que la Procuraduría General de la República solicitó al órgano legislativo información y documentación sobre el congresista Sergio Moya Gori mencionado en la operación Calamar ejecutada por el Ministerio Público. Asimismo Pacheco manifestó que como presidente de la Cámara de Diputados nunca obstruiría una investigación a ningún miembro de este poder del Estado por lo que van a colaborar con lo requerido. El Ministerio Público se ha dirigido a nosotros se ha comunicado con nosotros para pedirnos algunas certificaciones lo hemos hecho y la Cámara de Diputados obviamente nunca va a obstruir cualquier tipo de investigación que se haga sobre cualquiera de sus miembros. Alfredo Pacheco dijo que cumpliendo con los protocolos de Rigol se suministrará la información que requiera el órgano acusador. La Oficina de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva en contra de un ginecólogo a quien se le imputa de haber agredido sexualmente a una paciente a la que le prestaba su servicio profesional. La medida coercitiva fue dictada por la jueza Karen Casado contra el imputado Silvano Reynoso Sánchez médico de profesión quien deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel pública de La Victoria. El Ministerio Público tras realizar las investigaciones del lugar pudo constatar la veracidad de los hechos y reunir las pruebas fehacientes con la que demostró al tribunal que la señora Cash Fimiri Placere de nacionalidad haitiana de 24 años de edad fue sedada y abusada sexualmente por el galeno en momentos en los que ella se encontraba dentro del consultorio de este en un centro médico en Los Frailes esto es en el municipio de Santo Domingo Este El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor mejor conocido como Pro Consumidor pidió a los partidos de la oposición no politizar el problema de la inflación y tratar el tema con responsabilidad nuestro detalle es en la mano de nuestro compañero Víctor Erasme Eddie Alcántara hizo el reclamo a las organizaciones opositoras durante la presentación de un informe realizado por la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras el cual destaca que la República Dominicana es uno de los países de Centroamérica y el Caribe con menor impacto de la inflación en el costo de los productos básicos alimentarios en los últimos tres meses para tratar de generar desasosiego a una sociedad que hoy pudiera exhibir frente a los demás países de Centroamérica que tienen una canasta básica que aunque ha sido impactada por la inflación ha sido menos afectada por la oportuna intervención del gobierno en la adecuada aplicación de la política económica el titular de Pro Consumidor calificó de irresponsables a quienes han querido sacar provecho político de este tema para que en definitiva los partidos políticos de la oposición traten de procurar buscar un tema para colocarse en el ojo electoral en este año preelectoral y no tomar como punto focal en procura de entrar dentro de la competencia política un tema que está afectando universalmente a todos los países el funcionario aclaró que este informe y Pro Consumidor no niegan que la República Dominicana ha sido impactada por la inflación pero si establece que en los demás países del área el alza de precios se ha sentido con mayor intensidad Víctor Erasme Noticias por otra parte legisladores de distintas pancadas esperan que la visita oficial al país de la subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos Wendy Sherman no sea para imponer la voluntad norteamericana con relación a la crisis haitiana el presidente Abinader no es un hombre de que nadie le imponga nada los Estados Unidos es un país tradicionalmente amigo y relacionado con la República Dominicana como lo son otros que buscan ellos con entre meterse en los problemas de nuestro país yo creo que no deben entre meterse el país nuestro no puede aceptar que ningún otro país venga a influenciar con temas artianos nosotros no queremos los artianos aquí nosotros estamos seguros y tenemos muy buenas expectativas de que vendrán muy buenas noticias sobre todo para quien más lo necesita que es el pueblo haitiano que necesita un urgente auxilio de la comunidad internacional aquí no hay manera de que al pueblo dominicano nadie le vaya a poner condiciones para que nosotros aceptemos lo que ellos quieran además de reunirse este miércoles con el presidente Abinader la funcionaria estadounidense tiene previsto también reunirse con el ministro de relaciones exteriores Roberto Álvarez y otros altos funcionarios del gobierno así como representantes de la sociedad civil dominicana ha llegado el momento de tratar algunos temas de interés nacional e internacional para todos ustedes mira Lorenz Marino amigos amigas saben ustedes que hoy la junta central electoral cumple 100 años wow pues a través de este multimedio su mundo pues queremos felicitar a la junta central electoral por haber llegado ya a su centenario 100 años de haber sido fundada y organizar las elecciones tanto municipales como presidenciales pienso que la junta central electoral bien debe bien administrar los procesos electorales y es un mecanismo de participación íntegra y transparente garantizando así la seguridad del registro civil y la identidad de la persona ahora bajo esta nueva ley 2023 del régimen electoral la junta central electoral tiene un gran papel y un rol fundamental junto claro está con los partidos políticos del fortalecimiento de la democracia la junta central electoral tiene ya que abocarse realmente en este proceso electoral y ya estamos ya estamos realmente en ese proceso porque ya comienzan los plazos que deben terminar en octubre cuando los partidos políticos hagan sus convenciones pero ya tenemos unos plazos que hay que ir cumpliendo hasta llegar realmente a octubre porque el primer compromiso lo tenemos el 18 de febrero que son las municipales luego lo tenemos el 18 de mayo de mayo que son las congresuales y también las presidenciales así que la junta central electoral yo particularmente y este multimedia su mundo le damos un voto de confianza porque realmente tiene un gran compromiso y es de que estas elecciones que por lo que veo serán muy reñidas muy complicadas así que mil felicitaciones en sus 100 años a la junta central electoral señores por otra parte señores hay que tener suerte en esta vida hay que tener suerte como dicen como el salchichón que siempre está amarrado no se ahorca señores te implican en un escándalo de corrupción como fue el calamar señores y tú vas tranquilito no fueron a tu casa no te allanaron no hicieron ese aparataje no te llevaron con un chaleco antibalas y un caco y uno casa montaña nada de eso fuiste tranquilito a la procuraduría con tus abogados señores allí pediste que quería hablar con la magistrada Miriam Germán ah esperes un momentito te recibieron señores que tienes suerte en esta vida a otros que lo han también señalado y que se han puesto a disposición de la justicia que lo han dicho no yo estoy a disposición de la justicia no hay inconveniente me pueden llamar cuantas veces quieran señores no corrieron la misma suerte señores hay que tener suerte pero vamos a esperar que va a pasar con este proceso porque en el PRM tenemos 23 casos de corrupción que todavía nadie ha dicho nada esperamos también que esos implicados supuestamente en actos de corrupción que señalan 23 de ellos también puedan ser también llamados a la justicia para que respondan Lorenz Marina bueno de verdad si tuvo suerte mucha suerte parece que la procuradora con todo respeto estaba de buen ánimo si ese día mira lo están buscando oí quien bueno el que era titulador de la titulación águila que pase por favor tenía suerte estaba de buen ánimo hay que decirle a él que nos dé la táctica los tips y no fue buscado tampoco ni allanado a las 4 de la mañana ni un casco puesto ahí eso fue que la procuradora estaba no es una procuradía abierta eso veo y lo recibieron punto como cualquier ciudadano claro yo tengo más de un mes detrás de Miriam para tener una reunión de una situación pues hábate con él hábate con Torres para que él me diga los tips de cómo fue que los recibieron hábate con Torres y de 5 minutos la mía porque no más nada para tratarle una problemática con relación al tema animal pero bueno él tuvo suerte caramba me tienen que dar los tips para yo poder conseguir esa cita miren por otra parte señores el presidente de la república se reunirá este miércoles con la subsecretaria del departamento de estados de estados unidos Wendy Sherman hay mucha expectativa con relación a la visita de ella al país pero sobre todo recientemente hubo una comisión de diputados que estuvo en estados unidos también visitó al departamento de estado de estados unidos y tuvieron una reunión con esta funcionaria allí trataron diversos temas por ejemplo el tema obligatorio el tema haitiano pero sobre todo también ellos solicitaron la ayuda de de lo que es la comunidad internacional para poder resolver la situación que está enfrentando este país la crisis haitiana que lamentablemente nosotros como país vecino nos afecta directamente por el tema migratorio hemos visto por ejemplo como el presidente de la república Luisa Binader se ha empoderado de este tema y hay que decirlo en sus discursos de manera responsable tanto aquí en el país tanto ante la ONU ha solicitado por ejemplo cada visita que va a diversos países ha solicitado a esos presidentes incluso que que los ayuden con relación al tema de la crisis haitiana que está pasando dicho país pero sobre todo también es un tema que preocupa a los países de la región por el tema migratorio yo de verdad no sé si luego de que el presidente Luisa Binader incluso recientemente aquí se llevó a cabo una cumbre una cumbre se llevó aquí en el país como va a ser que allí también se trató el tema que incluso los presidentes de la región que estuvieron allí pues también dijeron su preocupación ¿verdad? con relación al tema haitiano vaya una comisión recientemente de la Cámara de Diputados a Estados Unidos se reúnen con esta funcionaria y le planteen la misma situación yo espero de verdad de que por fin en la visita de ella vuelvo a insisto que ha traído muchas expectativas sobre todo para la oposición porque ellos afirman de que generalmente van a imponer algunas reglas según ellos y van a bajar línea de manera coloquial con el tema haitiano sería bueno también que aquí se aclare algunos puntos primero tenemos el tema azucarero ustedes saben que una investigación supuestamente desde los Estados Unidos donde señalaba que había maltrato con el personal que trabajaba allí en Central Romana incluso esto perjudicó el tema azucarero en el país también hemos visto el tema del arroz la preocupación que hay actualmente con los productores de arroz porque ya el tratado de libre comercio casi se vence y ustedes saben ya lo que esto va a traer y lo va a perjudicar a ellos totalmente o sea yo espero que se trate este tema ella dice que ella está investigando lo de Central Romana lo del arroz también que se pueda llegar a un acuerdo para que la producción local señores no tenga problemas problemas yo me refiero la quiebra totalmente y se trata en esos dos puntos que serían sumamente importantes además del tema haitiano y que también ella pueda decir que República Dominicana pueda tener un embajador que podamos tener un embajador porque todavía nosotros eso es para que ustedes vean como va la situación de que aquí nosotros a tres años ya de que tiene el PRM en el poder nosotros todavía no tenemos un embajador ¿cuál es el representante de ellos? el encargado de negocio y eso eso no hay nada se supone que tiene que ver ya una parte formal tú que sabes el tema de lo que es la diplomacia ¿qué es un encargado de negocio? nada un intermediario pero necesitamos esa relación directa y un embajador señores le da la formalidad y le da la legalidad a lo que es la relación entre ambos países entonces yo no entiendo por qué todavía aquí en República Dominicana tres años todavía no tiene un embajador de los Estados Unidos pero en fin estos son los puntos que yo espero de verdad que se puedan tratar aparte del tema haitiano que veo que hay mucho patinaje en este tema Biden supuestamente también supuestamente no acudió a Canadá recientemente para tratar el tema también haitiano pero al final en cuenta señores nadie quiere cargar con esta responsabilidad nadie quiere decir no venga yo me encargo de esto nadie quiere decir venga tal cosa o sea nada todo apunta de que además de que todo se queda un discurso de que República Dominicana asuma la situación que está pasando en Haití con ese país y lamentablemente no puede ser así ella va a sostener también una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores en este caso Roberto Álvarez que yo no le conozco la voz a ese señor yo siempre lo he dicho yo no le conozco la voz a Roberto Álvarez porque con todo el respeto ha sido muy responsable ha sido muy responsable con el tema diplomático de nuestro país pero sobre todo con la posición ante la situación haitiana con problemas que han pasado que todavía por cierto que ha pasado con el tema ya para ir finalizando Marino y Pedro con el tema de ay Dios mío con este río que nos divide el masacre masacre que ha pasado con eso porque había una investigación y había unos encuentros y había unas reuniones que ha pasado con eso nada eso se ha quedado así con el tema de las parturientas con el tema migratorio ese señor no ha dicho nada ni ha hecho nada ni va a hacer nada guardar silencio y acompañar al presidente en las visitas que vaya a tener y guardar silencio más nada porque miren lo que pasó en Argentina que se supone que había que tener un protocolo a la hora de anunciar o el presidente por ejemplo decir cualquier cosa o sea no fue muy buen visto entonces ya para finalizar yo espero de verdad que se traten esos temas el tema del arroz el tema de la crisis con relación al vecino país de Haití que ese es el tema obligatorio el tema del azúcar y sobre todo cuando podemos tener ya un embajador aquí de los Estados Unidos a ser República Dominicana bueno eso esperamos una señal es una señal de que las cosas no andan bien pero señores es penoso la República Dominicana cuenta hoy señores con una de las cinco mineras de oro más grande del mundo es la República Dominicana en la provincia Sánchez Ramírez en Cotuí y que ha pasado señores hemos tenido gobiernos y autoridades que han vivido de espalda a la extracción al robo a la contaminación a la violencia y todo lo que ha sido los derechos humanos pateados con estas mineras a propósito de que se celebra hoy señores una semana de acción internacional para que esta minera la barrigol se transparente y explique las maniobras que hace con la extracción de los minerales nuestros y la contradicción que existe entre una provincia como la de Sánchez Ramírez con tanto oro y es al mismo tiempo una de las provincias más pobres de la República Dominicana estamos hablando que la barrigol en contubernio con autoridades sinvergüenzas con no dominicanos se le ha entregado esa minera para que ellos hagan lo que quieran señores y donde están los beneficios la quinta mina más grande del mundo la tiene la República Dominicana y Sánchez Ramírez en pobreza en escasez pero aún así señores una minera que dice que ellos respetan los derechos humanos vayan a las comunidades del entorno para que la vean que están abandonadas las aguas contaminadas los frutos no progresan muchos niños y niñas enfermos por la contaminación ambiental la minera les regala dos botellones de agua por semana señores a las familias le han dañado el ambiente y donde está el Ministerio del Medio Ambiente bien gracia donde están las autoridades provinciales municipales de espaldas señores porque esta minera es experta en el mundo de comprar autoridades callar voluntades comprar dirigentes incluyendo y ahí es donde me da pena la presencia de la Iglesia Católica y sus parroquias de espaldas esta realidad y ahí están las familias de los entornos de la minera gritando para que lo puedan reubicar en otras comunidades y todo el dirigente comunitario que se opone o cuestiona la barrigol la barrigol lo arrincona no le permite un empleo a ninguno de sus familiares y entonces agarran al liderazgo le llenan parece la boca de papeleta los emplean para que la gente esté de espaldas esa barrigol internacional canadiense está hoy en República Dominicana está en Argentina en Alaska Nueva Guinea Tanzania Pakistán y Filipina y esos países han decidido simultáneamente hacer lo que llaman ellos semana de acción nacional señores y como es posible que podamos estar de espaldas de esta realidad como es posible que la llamada presa de cola en la cual nosotros como medios fuimos el único que hizo dos documentales para sensibilizar a la gente ya desde octubre la barrigol le presentó al gobierno su estudio de impacto ambiental está aprobada por encima de las comunidades entonces este contubernio este lambonismo esta delincuencia manejada desde los organismos nacionales desde el propio estado en contubernio con una empresa criminal asesina como lo es la barrigol la gente no está sensibilizada sobre este tema y es tiempo de que el pueblo empiece a sensibilizarse como lo estábamos con el tema de Loma Miranda donde están los curas los dirigentes los nacionalistas que no aparecen para enfrentar a un monstruo económico como la barrigol donde están y a donde van los millones que la barrigol supuestamente le entrega a esos comités y comisiones de desarrollo provinciales vayan a la provincia Sánchez Ramírez para que vean los niveles de contaminación falta de agua falta de servicios mientras la barrigol se carga el país en mogotes de oro y minerales y no le das cuenta al país al contrario el pueblo le debe dinero a la barrigol así no entonces en el día de hoy a las 9 de la mañana ahí estarán en esa semana de acción internacional para la transparencia reclamándole un piquete frente ahí a la torre donde ellos están en Novo Centro y ahí vamos a mandar nuestras unidades también para que vayan a cubrir este piquete donde los auténticos nacionalistas dominicanos estaremos de frente para decirle no pero con unas autoridades que le dan la espalda al país frente a un tema como este en la extracción de recursos naturales no renovable cierren esa mina carajos y no van a sacar el dinero a favor de este pueblo y no mantengan este país coludido y entregándole el alma al diablo como bueno que tú sabes bien que no solamente oro de todo ahí hay bauxita zinc cobre y otros minerales que no solamente el oro incluso nosotros tenemos un senador que ha venido aquí y lo ha dicho denunciado de la romana de manera responsable incluso le han dado la espalda según él nos ha contado es muy lamentable que todavía nos tengan como cuando vinieron los españoles con los indios nos engañaron con espejito de verdad que pero ya tenemos nuestra invitada en este día una joven política es más esa nació en la política hecho como que dice en la política y es una muchacha de verdad que ha tenido una carrera política brillante y sobre todo nos representa a la mujer en este sentido señores ella es abril peña es vicepresidenta del prd también y presidenta de fedomuste y le damos la bienvenida a este matutino su mundo muchas gracias ella ha hecho muchas flores muchísimas gracias no flores no ese eres tú muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de que su público me escuche como que dice marino de palo de tal palo tal astilla de aquí si era yo para ser el palo que yo salí para nosotros es un gran placer y un honor tener en abril a abril peña o sea bienvenida mira abril poético que se siente abril cuando uno hace un análisis histórico y ve que el doctor jose francisco peña gómez funda y es parte de lo que fue todos los grandes partidos dominicanos de oposición un prd que de donde sale el pld y el prd que se divide en un prmd yo le digo y una figura tan gigante la más gigante que ha dado la república dominicana de momento estos políticos llegan al poder y sacan de los entornos la ideología del maestro tú estás en el prd que digamos el partido original como tú sientes y ves desde ahí ese patrimonio cultural político ideológico de peña gómez presente en el partido y presente en el prmd que también salieron de ahí bueno yo creo que los peña gomistas sin importar en la parcela donde estemos no hemos sabido cumplir con el sueño del gobierno que el doctor jose francisco peña gómez esperaba se supone que todos somos socialdemócratas sin embargo usted no ve que hay una verdadera intención e inversión en los sectores sociales que es parte de lo que la socialdemocracia pregona si vemos aquí el sector salud hay problemas si vemos aquí en el sector niñez hay problemas si vemos aquí el sector envejeciente hay problemas no hay una política social para el crecimiento hay una fuerte inversión social pero no para permitir que la gente se libere de ese apoyo económico por parte del estado y tenemos lo mismo en temas de seguridad y en muchos temas que la socialdemocracia es lo que pregona y sin embargo ni lo hicimos cuando estuvimos en el gobierno como PRD con Hipólito Mejía ni lo está haciendo el gobierno del Partido Revolucionario y Moderno en estos momentos Abril hija de José Francisco Peña Gómez de ese gran líder el doctor José Francisco Peña Gómez un hombre que luchó por unos ideales que tú dices eso ya no existe o sea ese tipo de liderazgo ese hombre de masa Dios mío cuando hacía esas marchas que ya tú no la ves tampoco en el puente de la 17 ese cierre eso era una cosa increíble al ver por ejemplo esos ideales esa visión de tu padre que la dejó en el PRD en el partido y que tal vez tú ve que con el tiempo ya eso no se aplica se desvanece como decía Marino ahora el PRM que hijo de ustedes también supuestamente sigue en esos lineamientos pero están totalmente divorciados lo que realmente este gran hombre visualizaba en el país ¿qué opinión te merece? o sea cuando tú ves todo lo que el esfuerzo que él hizo y ver como todo se ha desvanecido incluso es la percepción que se tiene hasta del mismo PRD bueno yo diría que se siente tristeza tristeza porque eso es como tanto no da para morir en orilla para decirlo de una manera chavacana de tantos esfuerzos que él hizo para lograr muchas conquistas para la República Dominicana y que de hecho muchas de esas conquistas él las llegó a alcanzar por ejemplo para la comunidad dominicana en el exterior que es un logro del doctor José Francisco Peña Gómez la tan cacariada independencia de la justicia no es ahora que se está consiguiendo se empezó a trabajar cuando el Consejo Nacional de la Magistratura que fue parte del acuerdo que él hizo con el doctor José Francisco Peña Gómez esa preparación que tiene el Ministerio Público y que le ha permitido independizarse no es un logro de esta gestión como se quiere vender es un logro del doctor José Francisco Peña Gómez la preparación los concursos de los jueces es un logro del doctor José Francisco Peña Gómez el presupuesto participativo y el 10% para las alcaldías aunque ningún gobierno lo cumple a cabalidad es un logro del doctor José Francisco Peña Gómez él sembró mucho aunque la gente tal vez sobre todo los más jóvenes en una población donde más del 50% es menor de 45 años que no está muy consciente de esos logros porque incluso yo misma tuve que sentarme con mis hermanos para que me explicaran qué hizo y qué no hizo para entonces yo poder decirle a la gente por qué él es tan admirado y qué fue lo que él hizo por República Dominicana es una tarea pendiente vuelvo y repito que tenemos los peñagomistas hay mucha gente que le molesta cuando yo digo que sí que en el PRM hay peñagomistas pues yo no lo puedo negar yo no puedo tapar el sol con un dedo pero una cosa es que hayan funcionarios peñagomistas y otra cosa es que sea un gobierno peñagomista y definitivamente no lo son abril y en este gobierno y en este gobierno del PRM puede calificarse realmente un gobierno del pueblo para el pueblo primero la gente fue realmente el gobierno que lo soñó tu padre no no está representado no veamos vuelvo y repito qué hace la socialdemocracia la socialdemocracia reparte la riqueza para todos aquí hay una estabilidad macroeconómica como la ha habido en los últimos 20 años pero la estabilidad micro todos sabemos porque todos estamos sufriendo el tema de la inflación y aunque yo sé que hay un fuerte componente internacional el neoliberalismo por ejemplo apoya el no apoya el libre comercio y no apoya la regularización de precios por lo menos la canasta básica familiar aquí debiéramos de tener no permitir que la gente le ponga un 300% porque seamos serios no es posible que un plátano salga a tres pesos desde el campo y llegue aquí a 30 y a 35 pero el consumidor dijo ayer que no que esto está barato que esto está bien ay pero por favor y les he llamado a la oposición que no politicen que los supermercados pero vamos con él que no hay problema pero miren ustedes debieran que tienen equipo para salir salgan a hacer una compra con él pero no para hacerle a la del supermercado a un supermercado y ni siquiera un supermercado que vaya a un colmado tú sabes por qué tienen que ir a un colmado porque la gran mayoría de la población que gana menos de 20 mil pesos compra un colmado fiaos para pagarlo cuando le entre un airecito entonces porque si tú tienes el dinero frío en el bolsillo no es que la compra te va a salir menos no es que no ha subido pero si tú tienes el dinero te da la oportunidad de buscártela yo voy a comprar una cosa en este o una cosa en este o una cosa en este para que la canasta no se te suba pero el que no tiene dinero tiene que comprar el precio que se le ponga en el comado de la esquina bueno él dijo que no politicen eso no pero salgan pero hace tiempo que el programa especial está politizado salgan hagan un programa especial y salgan en vivo y hagan una compra eso sería bueno eso sería interesante lo voy a hacer desde perfiles lo voy a hacer vamos a hacerlo yo te acompaño es una compra vamos a hacerlo porque estas dos juntas es muy sencillo yo soy yo soy ama de casa o sea y yo les decía fuera de cámara que aunque yo soy opositora lo que el gobierno haga bien yo lo tengo que celebrar y a mi me conviene que el PRM lo haga bien porque como dominicana si hay inseguridad yo lo sufro si hay un tema de salud yo lo sufro si los precios se suben yo lo sufro y cualquier problema que tenga República Dominicana yo lo sufro y una vez se escogió un presidente ya él no es el presidente del PRM era el presidente de República Dominicana o sea que también es mi presidente me conviene que lo haga bien es mi presidente claro me conviene que lo haga bien pero yo no puedo decir que los precios no han subido porque yo hacía una compra de tanto y ahora está el doble así es abril el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha hecho un gran esfuerzo para poder mantener al PRD en la palestra pública y constantemente el PRD siempre se vio con los embates internos de las tendencias y los grupismos y al final terminaron yéndose para el PRM y sigue la organización y he visto muchos jóvenes y una gran apertura del ingeniero Vargas en la recomposición y trabajo del partido ya pararon la tendencia o apenas hay algunos exiguos balbuceos internos de alguna gente que desde dentro siguen enfrentando pequeños conflictos en el partido ¿cómo anda el partido? los conflictos siempre van a haber donde hay en una familia de tres miembros tú vas a ver que hay problemas en una pareja de marido y mujer siempre va a haber problemas pero el PRD está muy concentrado en su proceso convencional que viene ahí por ley está muy concentrado en la conquista de jóvenes y mujeres que siempre han sido el fuerte del PRD en identificar esos liderazgos que nos van a representar en la boleta municipal y en la boleta congresual yo como presidenta de la Federación de Mujeres Socialdemócratas en el Distrito Nacional puedo dar testimonio de que estamos muy fajados identificando las mujeres que nos van a representar y haciendo escuchar la voz de las mujeres se están trabajando mucho en los temas de emprendedurismo se están trabajando en los temas de cooperativismo ahora también estamos trabajando el tema de la ley del partido político que a las mujeres le quieren dar un palo acechado y retrotraer que eso yo no lo había visto nunca que se retrotraigan derechos después que usted adquiere un derecho en teoría no debiera de echarse para atrás pero aparentemente el Congreso quiere echar para atrás el tema de el 40-50 por demarcación lo quieren hacer ahora de manera general lo cual sería exactamente a nivel nacional lo cual sería un retroceso para las mujeres en la República Dominicana porque eso permitiría por ejemplo que un partido te ponga todas las mujeres de vicealcaldesa que eso y nada es lo mismo tú podrás poner todas las mujeres en demarcaciones donde tú sabes que tú vas a perder tú podrás poner todas las mujeres como suplentes en una boleta claro te estoy poniendo los casos extremos pero son las cosas que impedían anteriormente que las mujeres crecieran ¿por qué? porque siempre nos ponían en las peores demarcaciones cuando era por lista nos ponían en los últimos números y eso impide el crecimiento de la mitad de la población porque nosotros somos la mitad de la población y somos las madres de la otra mitad y somos madres de la otra mitad y tenemos una participación importante en la economía dominicana y tenemos una participación importante a nivel social y somos las que más estamos en la universidad entonces no es justo que cada vez que nosotros damos dos pasos para adelante entonces vengamos y no devolvamos tres pasos para atrás de nuevo y eso lo está haciendo el congreso de la república dominicana señores ese congreso por eso que hay que revisar porque hay que uno vota verdad que sí da pena mire usted y se va a escuchar mal porque yo soy dirigente de un partido político usted tiene que votar por aquel representante que tenga una historia de vida que usted los represente y que sus iniciativas le favorezcan y que usted se sienta de verdad representado no voten más porque su partido le baja una línea señores si mi partido no tiene un candidato en esta demarcación yo soy de la circunscripción dos que sea socialdemócrata y que yo vea que su discurso y que lo que él hace representa eso yo voy a tener problemas para votar en esta boleta porque no es verdad que yo voy a votar por una persona que vaya a imponer leyes que vayan en contra de todo lo que yo creo exactamente totalmente eso es tener valor y principio claro eres presidenta de FEDOMUSDE del Distrito Nacional del Distrito Nacional hablamos por ejemplo de las iniciativas que está llevando a cabo allí con relación también al tema de la mujer que hemos visto por cierto te voy a hacer una preguntita allí que me hable sobre la labor que estás haciendo al frente de esta entidad y segundo también con relación a lo que está pasando con la mujer el tema de los feminicidios el Ministerio de la Mujer que históricamente a mi entender con todo respeto no ha hecho nada me gustaría saber tu valoración tal vez tú tengas otra percepción mira empecemos por FEDOMUSDE la Federación de Mujeres Socialdemócratas es el organismo político de mujeres más importante de la República Dominicana y de hecho fue el primero que existió aquí de manera política y era el más grande de Latinoamérica primero nosotros nos concentramos en reconstruir sus estructuras porque para mí es un secreto que después de las divisiones hay que trabajar esto y además la misma ley combina a que uno terminar ese proceso para diciembre del año pasado aparte de eso entonces hemos estado trabajando y que siempre ha sido el fuerte del PRD en una fuerte agenda de cursos y talleres de formación porque nosotros entendemos que a las mujeres hay que darle herramientas para que salgan de la pobreza porque usted no hace nada con darle 10 pesos a una persona si esos 10 pesos ya no va a saber cómo invertirlo o en qué invertirlo y nosotros creemos que para usted acaba con la pobreza la educación es una de las de los principales fuertes de las principales herramientas que pueden existir también como ya había dicho estamos identificando las posibles candidatas y formando esas candidatas porque las mujeres por muchísimas razones tienen vamos a decir debilidades a la hora de aspirar consiguen menos apoyo económico tienen menos herramientas cuentan con menos herramientas para competir tienen entonces también un tema de doble jornada usted no va a ver un político o muy pocos políticos que dejen de ir a una reunión política porque tengan que llevar un niño al colegio o porque tengan que llevar un niño a donde los padres o que al médico o que no o que se limite en hacer recorridos de noche o fin de semana porque tenga que atender su familia las mujeres tienen que enfrentar todo eso y eso nos hace menos competitivas entonces nosotros estamos tratando de dotarlas de herramientas que le permitan competir sin en igualdad de condiciones por lo menos con más facilidad en un mundo que cada vez se hace más machista increíblemente y más difícil para nosotros escalar posiciones y abril y pues espérate me faltó una pregunta el ministerio de la mujer por relación a la madera feminicidio ¿qué es lo que está pasando socialmente? primero te voy a contestar lo que tú decías si ellos han hecho o no han hecho el ministerio de la mujer al igual que el ministerio de la juventud son dos ministerios incomprendidos no son ministerios para hacer cosas son ministerios para crear políticas públicas ellos crean es como si fueran el congreso ellos crean vamos a decir las legislaciones internas de cómo se deben manejar los temas de la mujer a nivel nacional tienen pequeños departamentos operativos como es el caso de las casas de acogida pero en sentido general el ministerio de la mujer no es que tiene la solución en las manos para el tema del feminicidio aunque si tiene debería de tener una fuerte influencia pero recordemos que eso es de los ministerios con menos presupuesto del país si pero te supone que están para crear esas políticas pero las políticas existen ahora que herramienta tienen ellos como el tribunal constitucional el tribunal constitucional emana sentencias pero que herramienta tiene él coercitiva para lograr que esas sentencias se cumplan que herramienta coercitiva tiene el ministerio de la mujer para lograr que esas medidas se cumplan y tú te das cuenta de que en todos los gobiernos aunque en el discurso son todos muy feministas en la práctica tú te das cuenta de que no porque le dan dos pesos de presupuesto recordemos que en la gestión pasada para que ellos tuvieran camionetas tuvo que darse las obras públicas al ministerio de la mujer porque ellos no tenían presupuesto para comprarla ahora fue a través del estado del gobierno central fue que lograron aumentar dos o tres casas de acogida pero cuántos centros de atención psicológica hay aquí para las víctimas y para los victimarios ninguno ni para los hijos tampoco que quedan huérfanos por los temas de feminicidio cada vez que se habla de hablar de esa cultura machista en las escuelas porque usted tiene que empezar a cambiar ese pensamiento retrogradable del colegio ¿qué pasa? empiezan las iglesias empiezan ciertos sectores de ultraderecha mis hijos los educo yo si estuviésemos educando también nosotros no encabezar a nivel de la región ni el embarazo en adolescente ni la muerte materna infantil ni los feminicidios por encima nosotros creo que nos metan Haití y porque no hay estadísticas reales de allí ¿ustedes saben que nosotros competimos con Haití en eso? es muy fuerte es muy fuerte que nosotros estamos compitiendo con Haití entonces hasta que no enfrentemos el tema cultural hasta que no enfrentemos la corrupción en el sistema judicial hasta que no hayan reales consecuencias porque en el caso que ha puesto el tema de Nuevo Mboga que es el de Chantal todo parece indicar que hubo graves errores en el tema judicial pero eso pasó con Anibel hace unos años eso pasó Anibel es la joven de San Pedro que pidió ayuda y al final la fiscal la vendió la fiscal se vendió al final la fiscal se vendió pero ¿qué pasó con esa fiscal? la fiscal está suelta y con los jueces ¿qué pasó? porque la fiscal se vendió pero los jueces pararon esa audiencia donde dejaron ese hombre libre cuatro horas esperando que esa fiscal llegara yo quiero que me digan a mí cuál juez para una audiencia cuatro horas para esperar que llegue un fiscal y no atendieron a más nadie hasta que ese fiscal no llegó entonces ¿qué se hizo con esos jueces? y con los fiscales y con los fiscales no se hizo nada porque eso es algo que pasa aquí todos los días lo que pasa es que ahora se hizo viral porque era una persona del medio como se hizo viral cuando a nivel porque era también hasta la clase social influye si no fijémonos en el caso de Esmeralda Richie ¿en qué ha quedado ese caso? nada en la misma semana que pasó lo de Esmeralda violaron una niña de nueve años aquí que también su hermana había sido violada y violaron lo de nueve y la dejaron en la misma situación que la de Esmeralda pero la mamá de esa la llevó a tiempo al médico y estaba en cuidado intensivo lo leí creo que en dos medios de comunicación y ya ¿por qué? que también por ejemplo el tribunal de niños y niñas adolescentes con todo el respeto Olga Dina no ha hecho nada tampoco allí al frente de esa unidad con relación al tema por ejemplo de los niños y más a las niñas que como tú dices no, las violadas y asesinadas el que entra a la página de las estadísticas de Procuraduría de las denuncias llora creo que el 7% de las denuncias que recibe Procuraduría son para agresiones sexuales para niños menores de 5 años yo no lo podía creer y las agresiones sexuales para adultos bueno entonces es un tema cultural que hay que trabajarlo y eso se toma todos los años del mundo incluso el Ministerio o la Procuraduría no tiene las estadísticas actualizadas con relación al tema de los feminicidios ¿tú sabías? bueno yo revisé ayer para un comentario que va a ser en mi programa y yo encontré las del 2022 y entonces las del 2023 lo que es el recuento aparentemente del feminicidio iba por 25 y son más en teoría son 25 habrá que ver realmente si ellos hasta que mes hasta que mes está porque en febrero yo recuerdo nada más asesinaron como 10 mujeres pero acuérdense que nosotros empezamos el año como con 4 en la primera semana imagínate ahí están los 25 entre enero y febrero en 100 días y aquí no hay estadísticas unificadas porque en este país no se cuenta nada así es abril y en este nuevo proceso electoral en el próximo año ¿estás aspirando a algo? no todas debemos tener tú tienes que aspirar a algo abril de verdad a lo largo de la cuota yo aspiro a que el PRD siga siendo un partido mayoritario a que las mujeres que tengo el honor de encabezar en el Distrito Nacional consigan la mayor cantidad de regidurías la alcaldía en el caso de Jané Camilo y las diputaciones en el caso de cada una de las diputaciones que vamos a tener en las tres demarcaciones por ahora esas son mis aspiraciones que el PRD siga siendo un partido mayoritario que siga siendo el partido del pueblo que volvamos a estar en la casilla 1 que haya más oportunidad para las mujeres y para los jóvenes a nivel político definitivamente retomando el tema de la violencia intrafamiliar se está hablando hoy salió un dato de 35 denuncias de violencia familiar por día se reciben en el país la cosa está bien difícil pero vamos al tema político la salud mental porque eso también es un tema de salud mental en un país donde eso es carísimo y donde salud pública solamente invierte menos del 5% en materia de salud mental de su presupuesto ¿cómo andan los trabajos a nivel nacional también fuera en la diáspora del PRD abierto a que se integren nueva gente a sus cuadros políticos de cara a las elecciones ya se ha hablado un poco de posibles alianzas el PRD ha tenido vocación de alianza lo vemos aliado el acuerdo de Santo Domingo lo creó mi padre el doctor Francisco Peña Gómez que luego se convirtió con partidos más partidos menos en el bloque progresista que tenía el PLD o sea nosotros tenemos una fuerte vocación de gobiernos de unidad nacional vamos a llamarle así pero el PRD está concentrado en identificar sus propios candidatos de hecho la ley combina eso ya tú no puedes hacer alianzas totales y nosotros estamos concentrados en eso y cualquiera que siga nuestras redes puede ver las continuas actividades que nosotros hacemos en las últimas tres semanas en el caso del distrito ustedes podrán ver en nuestras redes sociales las actividades que hemos hecho en las diferentes en la circuncisión 1 circuncisión 2 circuncisión 3 nosotros hemos bajado a las calles hemos caminado en los barrios porque la gente tenía sed de vernos en las calles una cosa y las redes sociales son muy importantes pero una cosa es que nos vean en los medios de comunicación que nos vean en Facebook Twitter Instagram TikTok y todas las otras que existen pero la gente también y el PRD se ha caracterizado por eso por el calor humano nosotros estamos en eso nosotros tenemos convención como el resto de partidos políticos próximamente y yo espero que todo va a salir bien vamos a salir fortalecidos de allí y ya si habrá alianza no lo sabremos en junio que es la donde la ley nos obliga a hacer las reservas y a definir las alianzas por lo menos en materia municipal si habrá o no habrá ¿el PRM puede hacer alianza con el PRD con el PRM fuerza del pueblo PLD? eso lo decidirá el CEN en su momento no es una decisión que pueda tomar ninguno de nosotros ni siquiera el presidente Miguel Vargas puede tomar por sí solo esa decisión eso se aprueba en una reunión con el CEN masiva y para eso hay que primero escoger las nuevas autoridades y después de esas nuevas autoridades que se definirá el tema de las alianzas la encuesta Galup ¿cuál es tu opinión? tú sabes que bueno fue antes de ayer que salieron las informaciones donde el presidente Luis Aminader encabeza la encuesta gana supuestamente si se reelige en el 2024 Lionel Fernández queda en un segundo lugar y el PLD en un tercer lugar mira yo no critico encuestas primero porque las encuestas son la foto de un momento falta un año para las elecciones la RCC Media tiró dos encuestas en menos de 10 días y en una da unos números y en una da otra y como son fotografías de un momento usted tiene que escoger en cuál cree y cómo trabajar los números que allí te dan en el caso de la Galup que es la que está de moda en esta semana vamos a decirlo así yo no diría y lo escribí hoy en el medio de comunicación en el cual escribo que yo no estaría ni celebrando como algunos ni estaría llorando como otros ¿por qué? porque si bien es cierto que esa encuesta dice que el presidente Binader podría ganar en una segunda vuelta también muestra un escenario de un empate técnico la diferencia de puntos entre el contendor más fuerte en esa encuesta que es Leónel Fernández si tú sumas la oposición con el partido de gobierno en menos de 5 puntos menos de 5 puntos si tú le pones el margen de error es nada y estamos hablando de menos de 5 puntos a un poquito más de un año que faltan para las elecciones entonces en un año señora el PLD perdió las elecciones 6 meses antes en su convención fue en octubre que perdió el PLD las elecciones el que sabe mucho de política sabe que una cosa es que usted ganó y otra cosa es que el otro perdió y en este proceso no fue que ganó el PRM quien perdió fue el PLD porque se dividió entonces yo no estaría llorando como están los fuerzas pueblistas y el PLD los hermanitos por cierto hermanitos yo cuando salgo de aquí voy a pagar mi hermana para que me pique pero la realidad es que yo no estaría llorando porque a ellos les fue muy bien y la mayor debilidad que aparecía allí con Secaquita hablando la analista política no la dirigente del PRD la mayor debilidad que en teoría tenía Leonel Fernández que era que su partido era pequeño según esta encuesta ojo según esta encuesta ya está al mismo nivel del PLD ¿qué? claro eso es lo que dice la galop que la fuerza del pueblo creció y que está al mismo nivel del PLD y esa era la mayor debilidad que le daban entonces yo estuviese celebrando porque si a un año de las elecciones él ha tenido un crecimiento constante y tiene un empate técnico con el gobierno yo estuviera celebrando que él tiene una tasa de rechazo importante ahí sí pero Luis Abinader lo que le lleva a Leonel son como 10 puntos de tasa de rechazo pero Leonel gobernó 3 veces y Luis Abinader nada más tiene 3 años de gobierno y le falta un año y el PRM tampoco debería estar celebrando porque si bien es cierto que ellos salen que ganaron también es cierto que han tenido una baja constante en la popularidad que falta un año de gobierno y en temas como inflación como seguridad salud etc esa misma encuesta dice que los dominicanos entienden que hay problemas graves y lo peor es que cuando tú le preguntas si ellos saben que está haciendo el gobierno dicen que no entonces si ellos no saben lo que está haciendo el gobierno como ellos piensan en este último año remontar esos números de los problemas reales que tiene la República Dominicana y que además va a haber una degradación natural en este último año o sea que si ellos tienen un 47, 48, 49 según esa encuesta para una segunda vuelta ¿cuánto van a bajar en un año? bueno entonces no es ni para celebrar queda mucho ni para celebrar es para bajarse trabajar a buscar sus votos señores y las municipales yo creo que van a determinar ¿qué tú crees? tú que eres analista política sí las municipales crean un efecto dominó quien le vaya mejor en las municipales va a tener una ventaja en el resto de lo que queda del nivel congresual y el nivel presidencial pero yo lo que creo es vuelvo y repito es la foto de un momento usted tome eso es una herramienta de trabajo que nosotros lo usemos a nivel comunicacional es otra cosa pero usted tiene que tomarla como lo que es es una herramienta de trabajo ver o notar sus debilidades y bajarse a buscar los votos que el juego no se termina señora hasta el último inning así es abril antes de finalizar si deseas decir algo más una exhortación a toda esa persona que todavía mantienen ese espíritu del PRD personas que siguen a ese gran líder que fue tu padre un llamado a esas personas bueno yo los invito a que regresen a su casa el PRD sigue siendo el partido de las oportunidades un partido que te va a permitir crecer políticamente que te va a permitir trabajar por la gente un partido donde las mujeres y los jóvenes siempre han sido prioridad si hoy las mujeres tenemos muchísimos derechos y los jóvenes también tienen muchísimos derechos es única y exclusivamente porque el PRD en todos los gobiernos que ha tenido ha creado las condiciones para que yo pueda hoy sentarme aquí ante un medio de comunicación y hablar con propiedad entonces nosotros tenemos que ver vuelvo y repito de la historia de los partidos en los que estamos tenemos que ver la historia de aquella gente que seguimos no el rumrum de esas tendencias que se pueden crear a nivel comunicacional señores de muchas páginas para la izquierda ahora que está de moda ver para atrás en Google vamos a ver cuáles son los trabajos como decimos de ver para atrás o tú no recuerdas cuando no miren atrás hay dos versiones no miren atrás para elegir un partido pero miren atrás para ver lo que decían antes y lo que decían después entonces miremos para atrás no el ruido sino las ejecutorias de aquellas personas a las cuales seguimos veamos el trabajo real que han hecho a favor de las mujeres de los jóvenes de los pobres entonces tomemos decisiones donde vamos a estar abril gracias por haber estado con nosotros yo quiero verte aspirar a un cargo político diputada senadora alcalde no sé pero te quiero ver porque tú tienes mucho que dar para este país claro ojalá yo abril porque ella mira la visión tú tienes que ir donde Mayra con todo el respeto como ella está actual actualmente ya la ministra tomarte un café con ella y asesorarle en ese sentido nadie sabe si escuchándote a ti tal vez ya pueda haber otras cosas vamos a esperar vamos a esperar y vuelvo y te repito mi meta es que el PRD siga siendo un partido mayoritario y que las mujeres que presido aquí en el distrito logren esos puestos selectivos porque si ella llega yo llego también amén abril es muy napoleónica ¿por qué? porque decía Napoleón cuando el enemigo está cometiendo errores no lo interrumpas déjalo tranquilo gracias gracias a Abril Peña por haber estado con nosotros gracias a ustedes por la invitación y ha llegado un momento señores yo diría que bastante importante sobre todo por la situación que está atravesando en el país y es el tema económico para ello tenemos a nuestra especialista Dina Paulino y le damos la bienvenida que muy perdida estaba Dina cuéntanos ay yo feliz no estaba ni muerta ni andaba de parranda señores estábamos en Semana Santa compartiendo con la familia y con algunos amigos así que ya se acabó la vagancia y vamos a hablar del tema que a mí más me gusta que más me apasiona que es precisamente el tema mire del dinero lo que siempre andamos buscando y lo que todo absolutamente todo lo tenemos que resolver el día pasado me decía una amiga mira de que el dinero no da la felicidad uno no puede basar su vida precisamente en el dinero pero cuando uno tiene una situación ahí es que ve lo importante que es el dinero y precisamente por eso hoy quiero hablarte del presupuesto yo sé que muchas veces verdad hemos tratado este tema pero siempre me preguntan Dina por qué nos cuesta tanto administrarnos a través de un presupuesto miren para poder administrarse a través de un presupuesto hay que romper ciertos tabúes y hasta con ciertas costumbres yo digo que el tema de las finanzas también es un tema cultural tiene que ver mucho en la idiosincrasia de un pueblo el dominicano es mucho del momento no es muy dado a planificar se va aprendiendo de generación en generación y aunque su madre su padre sean muy buenos administradores créame que no necesariamente usted lo va a hacer ¿por qué? porque lo que predomina generalmente en nuestra cultura no solamente los dominicanos nosotros lo vemos más marcado porque somos de aquí sino en términos de los latinos no somos muy dados a planificar a hacer las cosas con tiempo a tomarnos el tiempo a pasar por el proceso de administrar no esperar ¿verdad? a ahorrar para luego ir haciendo aquellas cosas que deseamos sino que tomamos las decisiones aza rápidamente en el momento lo que vino la emoción y aunque luego esa decisión nos cueste por eso es que hoy quiero dedicar este segmento precisamente hablar del presupuesto que tú tienes que hacer mira ya sea que eres soltero si tienes familia si eres madre soltera si eres padre soltero quiero decirte que el presupuesto es para todos y precisamente tenemos nuestro libro disponible en Amazon con el mismo nombre presupuesto para todos donde de una forma fácil sencilla y práctica te enseño paso a paso cómo elaborar el presupuesto así que hoy quiero darte estos pasos que te van a ayudar a ti precisamente a empezar a administrarte a través del presupuesto administrar tus finanzas a prevenir presupuesto ¿verdad? significa que previamente preparo un supuesto un supuesto basado ¿verdad? muchas veces en el conocimiento que ya yo tengo estimado de lo que consumo del ingreso que tengo de cuáles son mis gastos prioritarios de cuáles son esos gusticos que básicamente pues me voy a dar y ahí está ¿verdad? como vemos presupuesto para todos es una guía que te va a llevar paso a paso a desarrollar estos puntos esenciales que te quiero compartir en esta mañana maravillosa de hoy así que toma nota toma nota lo primero que tienes que hacer es agendar ¿verdad? en ese día a día tuyo en ese corre corre saque el tiempo saque el espacio para que te sientes y evalúes tu mes prepara tu mes aún estás a tiempo porque todavía no hemos cobrado la primera quincena ya casi pero todavía estás a tiempo pero lo ideal es que esto que vamos a preparar este presupuesto esta previsión esta proyección de ingresos de ahorro y de gasto lo desarrollas antes de que llegue el mes antes de que empieces a recibir los chelitos como dice mi amiga Lorena entonces proyectas tus ingresos si tienes pareja si tienes familia en los ingresos de la familia siempre tenemos que verlo como los ingresos de la familia no lo tuyo lo mío y cada quien hace con eso lo que quiera hay familias que le funciona pero lo ideal y aquí hablamos del mundo ideal lo ideal es que se sienten juntos y preparen hagan esa proyección del mes juntos entonces los ingresos si tienen ingresos extraordinarios señora a veces me dicen Dina pero es que yo soy emprendedora tengo un pequeño negocio no tengo un ingreso fijo aún más hay más que que nunca tienes que hacer ese presupuesto más que nadie ¿por qué? porque como tienes un ingreso irregular entonces ahí con más razón tienes que hacer esa proyección y mantener el control de esos ingresos que vas a recibir entonces proyecta los ingresos cuánto entiendes tú que te va a entrar o si tienes un salario fijo muchísimo más fácil ¿verdad? porque ya sabes exactamente cuánto va a ingresar en el mes seguido de eso ¿qué va? si dijiste los gastos ¿sabes qué? te quemaste sí te quemaste porque lo siguiente es después y yo sé que hay mucha gente riéndose ¿eh? después lo que sigue es la proyección de tus ahorros ah pero ¿para qué yo voy a ahorrar? eso es algo que tenemos que preparar previamente ¿qué objetivo yo quiero lograr en este año el año que viene en tres años en cinco años y primero hay que haciendo verlo un paréntesis sentarte y hacer tus metas no solo de corto plazo sino de mediano y largo plazo y hay otros programas en los que hemos tratado esta parte de las metas pero el ahorro el ahorro es esencial porque con el ahorro es que vas a lograr los objetivos que has planteado en toda tu vida laboral ya para tu jubilación ¿de dónde van a venir los recursos que yo voy a utilizar para mi jubilación? entonces proyecto ¿verdad? o anoto el ahorro basado en esas metas que me van a llevar a lograr esos objetivos ¿cuánto tengo que ahorrar? siempre me preguntan eso lo ideal sería que ahorremos mínimo un 10% de nuestros ingresos pero no puedes es un monto lo que puedes destinar 500 pesos 2 mil pesos hazlo hazlo ¿sabes por qué? porque es un asunto de visualización de enfoque de ponerse para esos números señores entonces cuando te enfocas y cuando decides apartar esa cantidad de dinero para dedicarlo al ahorro y ese ahorro enfocado en metas que te van a llevar a tus objetivos mira tú vas a estar ahí y cada peso que te entre tú vas a decir no espérate yo tengo que sacar una parte para el ahorro yo no contaba con este dinero déjame no gastarlo todo y sacar una parte importante para ahorrar seguido de eso ahora sí ahora vamos a hablar de los gastos después que ahorramos que después que sacamos esa partida para ahorrar entonces ahí podemos hablar de gastos ¿cómo esos gastos? atendiendo primero mi gustico mis placeres esas cositas que me quiero dar no vamos entonces a organizar los gastos de acuerdo a la prioridad que estos tienen atendiendo primero el que es la casa si no pagas la casa ¿qué sucede? te van a sacar el banco va a ir y te va a tocar la puerta con un algo así para hacerte un cobro compulsivo entonces lo primero que tienes que sacar ¿verdad? tomar de tu dinero después de ahorrar es la parte de la vivienda el pago de tu vivienda luego de eso señores hay que comer y bien carita que está la canasta familiar así que tienes que presupuestar también el dinero que va a ir destinado al almuerzo a la comida al desayuno a la comida a la cena por lo menos la otra básica entonces luego de esto los servicios el internet la telefonía la luz todos los servicios que necesitas y aquellos necesarios realmente porque a veces me dicen ay aquello no puedo estar sin Netflix vamos a evaluar si ahora mismo yo puedo darme ese gusto de tener Netflix la cuota más cara la membresía más cara entonces también evaluar ¿verdad? si estoy pagando un gimnasio y no voy yo conozco una persona que estuve trabajando con ella el día pasado que tiene un año pagando un gimnasio y nunca ha pisado la puerta del gimnasio entonces señores miren a uno le cuesta mucho recibir ese dinerito para estar regalándoselo a otro entonces se va a evaluar e ir organizando esos gastos en tu presupuesto de acuerdo al nivel de prioridad atendiendo primero aquellos que generan mayor carga emocional y que tú sabes que después a fin de mes va a decir ven acá pero falta una semana para irse el mes y no tengo dinero y con qué vamos a comer esta semana que falta para yo cobrar no así no atienda primero aquello que es de mayor prioridad y vuelvo y cito la vivienda la alimentación los servicios y su transportación eso es sumamente importante también si paga colegio mire no se descuide con eso porque es muy triste cuando el muchachito no se lo recibe en el colegio por falta de pago aunque eso está prohibido pero hay colegios que lo hacen o que le mandan una cartica una nota y eso da en cierto modo cierto desánimo así que no caiga en eso porque hay manera de prevenirlo ajustándose haciendo sacrificios hoy quizás me cohibo de muchas cosas pero eso va a tener su recompensa mañana así que ahí te dejo tres pasos esenciales para preparar tu presupuesto recordándote que este tema más ampliado lo puedes encontrar en mi libro presupuesto para todos disponible en Amazon ahora mismo en ebook si entras está gratuito hasta mediado de este mes lo puedes descargar en Amazon Kindle y vamos a estar lanzando la semana que viene en Puerto Rico la edición impresa así que en esa estamos y si quieres también participar en nuestras mentorías y capacitaciones pues te invito a ver todo el programa que tenemos para este trimestre del año en nuestra cuenta de Instagram equipa.escuela ahí también nos puedes hacer preguntas nos puedes también consultar sobre cualquier tema en particular y también enterarte de nuestras tarifas para los programas personalizados y nuestro gimnasio financiero donde también trabajamos contigo varias semanas para ayudarte a desarrollar tu presupuesto a crear hábitos saludables en fin para que puedas crear tu plan de crecimiento financiero viable para tu futuro y por último si estás emprendiendo para generar nuevos ingresos y poder verdad llevar ese presupuesto que te diste cuenta que quedas en sobregiro y quieres emprender y no sabes cómo empezar pues te invito a escuchar el podcast de empleada a empresaria el podcast de Digna Paulino disponible en Spotify y todas las plataformas digitales donde te llevo es una guía también paso a paso y ya estamos en nuestro segundo episodio ya sabes presupuesto para todos y también te invito a seguir cada semana con este espacio este matutino su mundo y este segmento finanzas su mundo hasta el próximo miércoles Dios mediante bueno bueno se va a estar celebrando señores un piquete hoy a las 9 de la de la mañana de hoy frente a la torre donde está la barrigola aquí en la capital y ahí ya están apostadas varias organizaciones que están digamos apoyando a las comunidades que son víctimas de la acción criminal de la barrigol y de la acción criminal también del propio estado y sus autoridades que no han hecho nada a favor del pueblo en ese sentido de manera que los grupos sensibles debemos apoyar esa manifestación ese piquete hoy frente a la barrigol aquí en santo domingo porque se está celebrando precisamente lo que llama la semana de acción internacional por una barrigol que está en república dominicana está en argentina está en alaska está en tanzania está en pakistán y está en filipina y en todos esos países la barrigol tiene el mismo comportamiento contaminación ambiental temas de derechos humanos temas de no transparencia y muchos políticos que debieran estar digamos a favor del pueblo lo que hacen es que se coluden en el caso dominicano usted ve que ellos tienen su propia policía ahí para cuidarlo tienen su grupo también para enfrentar a los dirigentes comunitarios regalan muchas cosas también incluso hay que decirlo con honestidad muchos dirigentes políticos en la zona donde está la barriga también para quedarse callado parece que reciben sus canonjías bueno incluso sabemos de casos de que le han regalado camioneta a sacerdotes de iglesia y por eso están tan callados entonces hay que hacer un llamado a los grupos más sensibles de la población dominicana para que esté enfrente a este tema porque la provincia Sánchez Ramírez está entre las más pobres del país teniendo una de las cinco mineras más grandes del mundo entonces ahí hay una contradicción la república dominicana si estuviera vendiendo el oro como tiene que venderlo y los minerales que no se cuentan porque no es aquí que los refinan se lo llevan en bruto con muchos metales preciosos más añadidos si y entonces sacan su dineral y el país solo le van dejando como decía la canción de los guaragao miseria y sudor de obrero dejando los huecos y la famosa presa de cola que envenena todo el entorno y ahí tenemos ahora muchas enfermedades posibles niñas estériles y mucho cáncer eso es lo que se está diciendo entonces vamos a ponerle sensibilidad al tema de esa barrigol en la república dominicana marino cuál es el director de campaña del prm del prm no todavía porque antes era fulcar pero se habla lo es él aparece ahora en unas publicaciones donde emplaza a la gablu de engañosa por el asunto de que ha manipulado datos en el aspecto de la delincuencia y en los otros pero si ellos ponen ese tema y en los otros si él está poniendo ese tema entonces está cuestionando que es lo que para que ustedes vean un alto dirigente prm cuestionando los resultados de la galo entonces la oposición que está cuestionando los porcentajes entonces dicen que no que tienen que ser más creíbles que tienen que presentar encuestas a ellos porque ellos están criticando todas las encuestas sobre todo la galo que ya tiene cierta manipulación engañosa pero hipólito ha sido siempre más claro con ese tema verdad hipólito siempre estaba diciendo las encuestas son del que la paga como lo ha dicho oye vimos esos videos las encuestas favorecen a quien la paga pero nada vamos a a despedirnos porque si seguimos este tema piqui se estiende y ya tenemos nuestro próximo programa hablando la verdad a ustedes gracias por su sintonía recuerden que mañana jueves antes a la del fin de semana este equipazo marino pedro y una servidora estará con ustedes nuevamente feliz tía y hasta mañana su mundo tv la paga ¡Gracias!